Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos mis amigos de alrededor de este mundo. Convivencia ya tiene como lema para todos mis amigos de alrededor de este mundo, porque sí, tenemos amigos alrededor del mundo en todas las naciones. Bendiciones para todos. Hoy le compartí mi alimento de las Biblias, pero como ustedes saben, yo sigo estudiando y he encontrado un versículo y quiero compartírselo, porque es lo más importante que yo le pueda compartir a través de estas pantallas, aparte de la risa, el juego, mi vivencia, pero esta es mi vivencia principal, mi alimento y el alimento de ustedes que yo trato y me gusta compartirle la palabra de Dios. Y yo sé que está llegando a las naciones y que muchos, muchos, muchos les gusta que yo les comparta la palabra del Señor. Amigos míos, aquí les voy a compartir Isaías 41, versos 21. Alegar por vuestra causa, dice Jehová, presentar vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Alegar por vuestras pruebas, aleluya, presentar vuestras pruebas al Señor, pero no en carretilla, no, venid a él. Tu palabra dice, venid a él, tu palabra dice, Jehová, tu palabra dice. Gracias amigo por estar ahí, ahora quiero compartir un ratico con ustedes para comunicarles que estoy mucho mejor, porque Dios es mi fortaleza, amigo, amigo, me sentí malita, de todo corazón, ustedes saben que yo soy un libro abierto, que yo soy transparente, pero amigo, me sentí mal, pero no es culpa de nadie, ni mía, ni de nadie, ni de ustedes, ni mía. Amigo, amigo, me sentí bastante malita, este catarro, es tremendo y pegajoso, pero aparte del catarro, la todo, dolor en los huesos, los antibióticos, los medicamentos acaban con el estómago, y más con mi estómago, porque yo no como muchas cosas, yo soy de comer poquita chuchería, y entonces parece, con el antibiótico, yo tomaba y comía, pero bueno, no es lo mismo, y me acabó un poco la boca, me salieron llaguitas, y el estómago, una pesadez inmensa, pero Dios es mi fortaleza, Dios es mi médico, yo confío en su palabra, y confío en él, y yo sabía que yo iba a estar mal, y daba gracias por eso que tenía, porque no me, no me intimido, nada, 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 me hace temer, no, yo confío en su palabra, y aquí estoy, aquí está mi vivencia, amigos míos, ayer me levanté, fui para la calle, almorcé en el restaurante Caribe, que ahí les tengo para poderles, sus granitos allí de mi comidita que me comí, y estuve paseando, les grabé la calle 8, todos los gallos, todos ustedes lo vieron, amigos míos, pues no estoy en Cuba, Amiga Angelita, no estoy en Cuba, Jenny, mi amiga, señores, las amistades mías, que saben que yo voy a ir a Cuba, porque ya me llegó el pasaporte, que yo voy a estar en Cuba próximamente, para este nuevo año, las personas cuando vieron el video de Cuba, ay, estás en Cuba, estás en Cuba, mi amiga, Sisi de La Habana, que ya saben que yo, aunque no haya carro, no haya nada, yo voy a ir a La Habana para conocerla, mi Sisi, que fue una de las, mis suscriptoras del Minuto Cero, una persona especial, una personita bella, que yo la amo, la quiero mucho, mi Sisi rubia, bella, de ojos verdes, mi cantante favorita, señores, voy a ir a verla, aunque sea cinco minutos, a ella y a su bebé, porque es una persona especial, pero cuando yo esté en Cuba, todavía no estoy, señores, y Angelita, mi amiga, pero, Angelita diría, pero está con catarro y está en Cuba, ay, señores, yo disfruté todo esto, no, amigos míos, no estoy en Cuba, estoy aquí, en Houston, Miami, Miami, Florida, señores, no estoy en Cuba, esa es mi linda ciudad, ese es mi lindo país, ese es donde Dios me dio vida, donde Dios me dio la vida en el vientre de mi madre, esa es mi ciudad natal, que tanto amo, señores, porque podemos vivir en el mejor país del mundo, que nos acogió, que fue este, y estoy feliz, porque hemos salido adelante, como personas humildes, hemos llegado lejos, pero, nunca olvidamos nuestras raíces, siempre nos queda aquello, ay, Cuba, ay, Cuba, y a ustedes les queda también, los de ustedes, sus países, señores, aunque yo he ido a países, que los tengo en mi corazón, Santo Domingo, México, bueno, lugarcito así que he ido, en Cancún y eso, y, lo tengo en mi corazón, pero nuestras, nuestras raíces, señores, cuando uno ve, ve las cosas de nuestro país, señores, yo, me pongo la piel chinita, me encanta, amigo, pero no estoy en Cuba, estoy aquí, en mi casa, aquí estoy, señores, pero vieron el video, señores, discúlpenme, si ven algún detallito, porque mira que lo han visto personas, pero nadie ha dicho nada, pero bueno, fue mi primer video, yo, todo lo hago, a capela, yo grabo, hablo yo, yo grabo cualquier cosa, y lo subo, pero yo todavía no había aprendido, pero señores, todo se aprende, empecé, grabando una cotorra, de, vaya, un muñeco de cotorra, y mira, como es, evolucionado, paulativamente, se va evolucionando, se va evolucionando, si nacemos, y nos vamos desarrollando, gateamos, caminamos, nos salen los dientes, hablamos, corremos, hasta que llegamos aquí ahora, donde yo estoy, señores, vamos evolucionando, entonces los videos igual, pero yo, no sabía hacer eso, y ayer, dije, ay, voy a ver como se hace eso, no todo el mundo, hace esos videos, porque son difíciles, pero yo he visto mucho, 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 pero bueno, ayer fue el día que yo dije, voy a hacerlo, y cogí, los videos, de Cienfuegos Cuba, que son míos, son míos, y entonces, le, ay, me pica aquí el oído, ay, el oído, señores, y dije, déjame yo ver, cómo yo hago esto, señores, yo todo se los digo, y busqué ahí, pregunté en Google, cómo yo puedo hablar, en un video, y nada, me bajaron, me dijeron la aplicación, la bajé, es difícil amigo, es muy difícil para mí, pero voy a seguir practicando, no siempre se los voy a poner, porque ejemplo, ahora, yo le subo este video, con mi voz, estoy hablando aquí en mi casa, pero yo sí le voy a subir, cada rato algún videíto, así bonito, para que ustedes lo vean, porque yo sé que les gusta, amigo, nada, bajé la aplicación, pero es difícil, tienes que ir, a los videos, y buscar allí, buscar, cada video, que vaya corriendo, 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 y tú hablando, pero hay veces, que se te va, ejemplo, tuve una cacafonía, ustedes se dieron cuenta, pero como son tan lindos, tan lindos, tan lindos, le dicen a vivencia, cosas lindas, amigo, pero claro, eso son, cosas que pasan, en la parte, de la Casa Blanca, que es un complemento, del Hotel Jawa, vieron que Hotel Jawa, más lindo, tenemos en Cienfuegos, Cuba, señores, no es por nada, pero Cienfuegos, Cuba, es una ciudad muy linda, muy limpia, de verdad que sí, linda, linda, yo me emociono, señores, cuando llegué a la parte, de esa Casa Blanca, después de la Casa Verde, amigo, ahí tuve como una cacafonía, tuve, esta es la Casa Blanca, complemento del Hotel Jawa, pero que en ese momento, viene el trencito, de los niños, que sale del Parque Martín, da la vuelta a la rotonda, y coge completamente, para otra vez, todo Prado, Parque Martín, y en ese momento, fue tan pronto, que salió el tren, que de esa Casa, y el trencito, entonces ahí hubo, como una cacafonía, pero segundo, segundo, y después, señores, pero me quedó bien, primero, primer video, con mi voz, que de verdad, con un amor, que se los compartí, señores, primer video, que, 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 que pude, mostrarles así, corriendo el video, y yo hablando, ay señores, que alegría, estoy feliz, estoy feliz, que podido compartirles a ustedes, ese tipo de videitos, amigo, pues nada, ahí, al final, yo seguí como siempre, porque tengo que decirles, si les gustó el video, suscríbanse, activen la campanita, y den el like, amigos míos, a vivencia de felicia, ay amigos míos, no se dieron cuenta, que la pantalla, salió negrita, amigo, no había ya, videito, ay me pica el oído, tengo una cucaracha, aquí adentro, una amiga, ay amigos, miren, no había video, ya, ya los videos, habían llegado al final, y entonces, salió la pantalla negra, pero como a mí, no me importa, porque yo todo lo hago, y Dios sabe, que lo hago con amor, y ustedes también, y ustedes saben, que yo se los hago con amor, no me interesa, que quedó negrita, esa parte, esa negrita, esa parte negrita, también consta, para ustedes, consta para ustedes, y les ha gustado, pero fíjense bien, amigos, ya cuando se termina, el video, ya que coge el malecón, ya que va, para el centro del pueblo, porque fue un recorrido, total, total, amigos míos, así comienza, sin fuego, ahí en esa parte, prado, malecón, punta gorda, todo lo que hay en punta gorda, cuantas cosas lindas, señores, pero en la última parte, cuando me despido, negro, pero no importa, eso también consta, y a usted, le gustó, gracias, gracias por gustarle mis cosas, los amo, señores, los amo, les voy a seguir compartiendo, la palabra del señor, primero que nada, y después todas mis vivencias, y como yo soy así, aquí les muestro, mi cafecito, miren amigos, miren amigos, en mis bracitos, señores, estuve una fila de días, sin tomar café, ay, que estómago este, pero estoy bien, mi doctor, es Jehová, es el rey, de reyes, y señor de señores, es el que me da la fuerza, y la fortaleza, y es el que me sana, porque es el médico, de los médicos, es nuestro doctor, ya estoy bien, aquí está vivencia, para ustedes, gracias por estar ahí, les brindo mi café, amigos, otra cosa que quiero decirles, yo no me escondo de nada, ni de nadie, bueno, ustedes saben, que vivencia siempre tiene, el pelo teñido, porque vivencia, era una personita, que tenía un pelo negro, cuando llegó a este país, yo una sola vez en Cuba, me di un tinte, por gusto, porque tenía pelo negro, y aquí con el tiempo, me han salido, la caballera de los años, la caballera de los años, me está cubriendo ya, que cosa más linda, verdad, señores, esto dice mucho, esto dice, miren amigos, la caballera, que me ha cubrido, a mí, en el transcurso, de mi vida, con altas, y bajas, pero aquí estoy, guerrera, aquí estoy, amigos, pero, como ustedes saben, que yo les digo las cosas, yo hay veces, me pongo mi trapito, mi turbante, y eso, sinceramente, estoy orgullosa, de mis canas, porque me salieron, porque es tiempo vivido, porque ya estoy en edad, pero si supieran, como yo soy tan transparente, no me gusta mucho, ese colorcito, me gusta más, mi pelito negro, yo lo he tenido, rojo, negro, amarillo, azul, yo lo he tenido, dos colores, porque yo también, tuve juventud, y yo también, hice mis travesuras, de mi tinta, y todo, y bueno, muchas travesuras, que hacemos, en nuestra juventud, pero señores, ya ahora, a mí no me gustan mucho, las canas, pero las acepto, si las acepto, porque yo acepto, todo lo que Dios tiene para mí, si me quiere dejar calva, calva acepto, si me quiere dar mucho pelo, voy a estar con mucho pelo, si me quiere dar cana, cana, pero bueno, yo le meto su tinte, amigo, tengo una peste, a medicamentos, en la cabeza, no sé si es peste, medicamentos, no es sudor, porque yo no sudo, yo no sé por qué yo no sudo, jamás yo he sudado, pero lo que tengo, es como la medicina, es una cantidad de medicina, 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 y tengo así como, una peste, a medicamentos, amigo, pero no me he podido lavar la cabeza, porque tengo, ese catarro, ya se me quitó, pero, y si hay algún catarrito, por ahí yo me meto, un lavado de cabeza, de eso, y el catarro, vuelve otra vez, no, yo no quiero más catarro, fuera catarro, en el nombre de Jesucristo, amigo, pues no me he lavado la cabeza, no me he podido teñir, amigos míos, mi clínica, ustedes saben que mi clínica, me quieren mucho a mí, me llamó, que tenía, ya casi finales de noviembre, el turno, no lo pierda, porque ella, me afecta las cejitas, porque, ah, otra cosa, las cejitas salen, canas, que también las acepto, son mías, llegará el tiempo, en que yo esté, con toda mi cabeza, sacanosa, y mis canas, en las cejas, y pelos, en la barba, y me arranco un pelo, y te hinco, y te hinco, y te hinco, no, no, esto va a ser amor Dios, si me llegará el tiempo ese, porque vamos para allá, vamos para allá, pero con amor, orgullo, de haber hecho una familia, de verla sacada adelante, de haber sido una guerrera de Dios, de haber cruzado fronteras, de haber llegado a donde estoy, amigo, yo estoy feliz, pero bueno, me tiñó mi cabeza, pero no me he ido a dar el tinte, como ustedes saben, me tocaba el día 6 de diciembre, mi amiga peluquera, me dijo, vamos a teñirte, para que estés bonita, para navidad, yo no voy a hacer nada navidad, porque pensaba ir para Ohio, para casa de mi hijo mayor, y los niños, contando todos allá, pero que vaya, hay mucho frío, ya va a empezar a nevar, y si yo tuve este catarro, en este tiempo, no voy, voy para enero, febrero, cuando ya esté, marzo, mi cumpleaños, que ya, el frío se fue, señores, porque, señores, Dios nos cuida, es nuestro salvador, pero nosotros, tenemos que llevar, todas las reglas, si nos sentimos mal, saber que Jesucristo, se llevó nuestras enfermedades, pero somos humanos, y cogemos un catarro, y cogemos un dolor de barriga, y cogemos cualquier cosa, y tenemos que tomar medicamentos, y ir al médico, además, no mojarnos, no coger esa frialdad, señores, hay que hacer todas esas cosas, eso siempre ha sido, no vamos a creerla ahora, porque estamos en los caminos del Señor, que nosotros, somos inmunes, no, nosotros somos humanos, y tenemos, enfermedades, que llegan a nosotros, y no es culpa de nadie, es culpa de que lleguen los virus, y entonces, nada, aquí estoy, muy sincera, para ustedes, con mucho cariño, y aquí tengo mi pelito, les gusta, verdad, no se ve tan mal, pero bueno, a mí me gusta mi pelo negro, y todo, pero, nada, aquí se los muestro, y que no me lavo la cabeza, todo este tiempo, no me lavo, hasta que no haya un sol fuerte, y hasta que no pasen unos días, no me lavo el cabezón, bueno, aquí con mi cafecito, déjame probarlo, muy rico, qué más tenía que decirle, qué más tenía que decirle, ah, Beatriz me ayudó a hacer el video, ella es mi productora, y Toki también, eh, les muestro algo, adivinenme, quién está de cumpleaños hoy, Toki, Toki está cumpliendo, nueve años, hoy, pero ahorita, les subo el videíto, de él vestido, con su comidita ahí, que le voy a poner, y le voy a hacer su videíto, para que ustedes lo vean, bueno, aquí estamos, Beatriz, saludos a las personitas meas, y tuyas, hola, suscriptores, escuché, cómo están, aquí con Toki, con el cumpleaños, señorito, así mismo, hoy, cumple nueve años, del vecino, haberme regalado, a mi Toki, señores, hoy cumple nueve años, hoy cumple nueve años, del vecino, haberme regalado, el perrito, que yo lo escogí, que estaban ahí, tomando su lechita, y yo dije, este es el mío, adivinenme, amigos, ustedes vieron bien, el video, ustedes no ven un muñequito, ahí, que se llama Toki, ese muñequito, tiene casa, y todo, en Cienfuegos, Cuba, yo se los mostré, ese es un muñequito, una mal, baroneta, que, eh, una señora, fue quien lo creó, la señora lo creó, eh, una señora, que se fue para Ecuador, y se llama Toki, porque es, quito, al revés, al revés, quito, al revés, es Toki, pero, el muñequito, es de los años 70, le gustó tanto, mi hijo mayor, venía del círculo, y a las seis de la tarde, era sentado allí, mirando a Toki, porque él es un muñequito especial, y siempre cantaba, yo quiero ser tu amigo, señores, ese muñequito, lo más grande, que ha sido para los niños, les ha encantado a todos, la década del 70, pero todavía suena, todavía Toki suena, entonces, un día, ustedes pueden buscarlo en YouTube, ponen Toki, y ahí sale el muñequito, el mismo que yo le puse en el video, amigos míos, y yo, cuando cogía Toki, yo dije, que nombre le pongo, ay, le voy a poner, el muñequito, el volador este, porque así, así, yo quiero ser tu amigo, y siempre lo seré, ay, una belleza, a mí me encanta, y yo dije, le voy a poner a mi perrito, Toki, y se lo puse, se llama Toki, lo único que Toki, es al revés, Quito, es con Q, y yo se lo puse con K, Toki, pero suena Toki, señores, muy bonito Toki, es un muñequito especial, ahí también lo tienen grabado, en mi video, de Cien Fuegos Cuba, y nada, pues hoy Toki, está de cumpleaños, y ven acá papi, para que te vean, aunque ahorita, te voy a hacer un video, ven acá, ven, 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 para que ellos te vean, que te, que te feliciten, ay, como pesa señores, señores, yo no puedo ver con él, señores, miren, saludaditos, papi, espera, saluda a los amigos, a ver, miren, hoy está de cumpleaños, eh, happy birthday to you, papi no, a los amigos, a los amigos, miren, happy birthday to you, happy birthday Toki, happy birthday Toki, espérate Toki, espérate Toki, espérate Toki, no, ese quiere tirar, hoy está de cumpleaños, mi Toki, que Dios me lo bendiga siempre, y que siga lindo, y que siga así amable, y que siga cariñoso, todos los perritos son un amor, te dan el amor incondicional, no saben por qué te aman, no saben nada, no saben nada, Dios no les dio habla, no les dio habla, pero les dio amor para nosotros, yo sé que todo el que tiene una mascotica, todo el que tiene una mascotica, esas mascoticas aman, aman de corazón, todas las mascoticas aman, gracias señores, gracias por estar ahí, de verdad que sí, ellos, aquí estamos, ahorita comen su comidita, y muy feliz con nosotros, y se ha comportado conmigo, que es un amor ahí, de verdad que sí, caballero, no me arrepiento de tenerlo, nunca me voy a arrepentir, y de haberlo criado, y de haberlo tenido como lo tengo, yo lo tengo como un hijo, hay personas que dicen, escucha la loca, dice que lo tiene como un hijo, no, no es loca, no es loca señor, no es loca, merece eso y más, es un amor, te da ese amor incondicional, no quieran ustedes saber, toda esta semana, como él ha estado al lado mío, ahí mirándome, ahí acariciándome, me pasa la manito, pone la manito arriba, de verdad que sí, es un amor, y hoy está cumpliendo años, no lo voy a llevar a pasear, ni nada, lo voy a pasar aquí, le voy a hacer un videíto, le voy a hacer un videíto, ellos son amores, yo sé que todo el que tiene un perrito, ellos no hablan, no pueden comunicarse, pero se comunican con su ladrillo, con su mirada, de verdad que sí se comunican, señores, de verdad que sí, por eso yo digo, que el perro, el animal, que no habla, y te da cariño, demuestra, que no hay que hablar, no hay que conocerse, no hay que estar pegado, no hay que estar al lado, no importa donde estemos, el cariño se demuestra, donde quiera, no hay que hablar, ellos no hablan, y te lo demuestran, no hay que hablar, para demostrar el cariño, por eso es que yo lo siento a ustedes, que no me conocen, que no estamos al lado, que no están conmigo, pero me demuestran el cariño, a través de esta pantalla, a través de sus comentarios, a través de ver los videos, personas que yo no conozco, que me están mirando, gracias, gracias personas, gracias personas, que yo no conozco, que me están dando, mi vista, que están viendo mi video, gracias personas, bendiciones, para esas personas, que no sé quiénes son, y bendiciones, para todas esas personitas lindas, que están ahí, que yo sé quiénes son, y Dios también conozco, todas las personas, bendiciones, para todos ustedes, mis amigos, de verdad de corazón, de verdad que sí, bendiciones, que tengan un lindo día, que sean muy felices, que lleguen lejos, que Dios siempre me los bendiga, hoy, mañana y siempre, amigos, gracias por estar ahí, estoy muy agradecida, a todos ustedes, que tengan un lindo día, domingo, busquen a Dios, busquenlo, conversen con él, que él escucha, él es nuestra respuesta, gracias amigos, gracias por estar ahí, aquí para usted, vivencias de felicidad, activen la campanita, dejen el like, dejen el like, siempre, suscríbanse, cómo quedó esto, cómo quedó esto amigo, amigo, cómo quedó esto, ay señores, vieron la carita, que yo tenía unas ojeras, y una carita así, amigo, pero estoy aquí, gracias, los quiero, bendiciones, nos amó, 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 nos amó,